Surgió a causa de todos los incendios que hubo hace poco tiempo y bueno, viendo el desastre ecológico que había y como acá en la Cámara Reifadora estamos cultivando plantas autóctonas, contábamos con unas 900 plantas en el vivero, digamos, en la Cámara, así que bueno, conseguí el contacto de este señor, un productor de allá de la zona de Hongamira y bueno, le ofrecimos y le dimos 400 plantas, le donamos 400 plantas entre ellas Tala, Guariguay, Quebracho, Quebracho Blanco, Espinillo y Algarrobo. Así que bueno, hicimos el contacto y ellos vinieron ayer a buscar una parte y tienen que venir a buscar más, pero bueno, ayer se hizo la entrega de la primera parte. Esto, bueno, de alguna manera genera una satisfacción, ¿no? El hecho de tener disponible estas plantas y que sean destinadas a estos lugares que han sido tan afectados por los incendios. Sí, sí, no hay ninguna duda, la verdad que para nosotros es un gran placer poder colaborar y bueno, es muy poquito porque quizás 400 plantas ni se noten allá, pero bueno, por ahora van a entregarlas a las casas, digamos, donde hay gente que las pueda cuidar porque como son plantas que salen chicas, digamos, de acá de la Cámara, así que hay que cuidarlas mucho, pero sí, una gran satisfacción para todos, acá para la gente de la comuna, del pueblo también, porque todos somos parte de ella. ¿Siguen trabajando con esa Cámara, proyectando más plantas en un corte plazo? Sí, bueno, ahora están haciendo, bueno, vid, hay bastante variedad de vid, de plantas de vid que ya están a punto de ser entregadas, hay higueras, muchas plantas higueras, también están haciendo algo de huerta, la cual esa es repartida acá entre los vecinos para que elaboren sus propias huertas, y bueno, esperemos poder seguir trabajando en esto y colaborando en lo que se pueda con estos desastres, que bueno, a nosotros aquí en Vicente Agüero nos afecta el agua, a ellos allá nos afecta los incendios, así que bueno, colaborando con un poquito cada uno, un granito de arena de cada lado, se puede hacer quizás grandes cosas. Gracias.